Hola, Dios les bendiga. Los encontramos otra vez con doña Elvira. Venimos a darle una espiadita porque hay días que no venimos y... Realmente, pues, como decimos, no hay ayudas, ¿verdad? Sí, hombre. Y realmente ahorita sí les doy una porque yo la elegí a ella, siempre. Gracias a Rubén al Guzmán, ¿verdad? Y también quisimos traer unas dos pizzas aquí para comer un pedacito con ella. Aunque sea, yo sé que ella está estragada, tal vez. Sí, casi no come. Casi no come, ¿verdad? Pero aunque sea un pedacito, mira. Sí, gracias, yo le agradezco. Mira cómo estoy de nuevo. ¿Se la parto? Ay, si me haces, por favor. Yo no soy buena. No, yo no soy buena. No, yo que no estoy buena. ¿Y él cómo ha estado? ¿Está bien? Pues no, pues no está muy buena, pero ahí anda trabajando. De toda manera le toca porque sea para las tortillas como para las tortillas. Pero sí, como le dijo, estamos un poco ahí porque no hay ayudas, pero yo sé que Dios va a tocar corazones y... Es meramente Dios. Y vamos a seguir porque como, imagínense, desde el principio que empezamos nosotros, no pararon las ayudas. Ajá. Y a veces la gente allá pues se queda sin trabajo, mucho frío. Sí, como ahorita, ¿a qué? Allá, también está dura la situación. ¿Puedo ver? ¿Con la ayuda de Dios voy a agarrarlo? ¿O lo pongo? No, mami, no tengo el listeo. ¿Qué le pongo así? No, yo no. ¿No creo? No. ¿Qué le pongo así? Ya me la voy a ver. ¿Se la puede ver? Sí, para que le baje la picha porque si no le queda trabajo. Esa es la, ahí en la Guajapa que le dé a su esposa porque queríamos venir el domingo, pero viera que hemos andado ahí muy ocupadas con las cosas también de ahí de la iglesia. Y ya en la tarde no nos queda tiempo ahí. Ahí le da a usted, hay que, bueno, en una fridera la puede calentar, ¿va? Hay que la caliente. Sí. En una fridera la puede calentar porque le va a echar a su esposa y solo calentadita. Solo calentadita. Sí. ¿Cómo en ustedes? Este. ¿Qué encuentro? Gracias con que le volvía a ver usted. Sí. Yo le dije que ya ahora no va a venir. No, pero yo no la voy a olvidar. Yo le dije que aunque sea de mi bolsa, aunque sea algo, le voy a traer yo cuando pueda. Aunque mire, no hayan ayudas, ¿va? Sí. No le prometo seguido. Sí, porque a uno se pone triste que a ella no lo vengan a visitar a uno. Sí, porque muchas veces uno no es, este, verdad que depende de la persona, no es interés a que le dieran ayuda. No, yo, porque le necesito con velas, ¿va? Sí. Suficiente. Ahí le voy a la Yer y que uno les agarra cariño a la gente. No a todas, porque no todas se dejan querer, ¿va? Sí. Pero sí, pero como usted sabe que de uno le pide mucho. En cambio, a doña Elvira hemos tenido desde el principio, desde que empezamos, a doña Elvira fue a la estuva ahí, ¿va? A ella le trajimos una bolsita de vidrio, ¿va? A ella fue a la que empezamos también, después de doña Pila. Sí. Y este, mi gente, cualquiera que quiera apoyar a doña Elvira, no la dejen sola, también como les decimos, ¿va? Ella es una bolita que está sola prácticamente. Con su esposo, pero ella es un hombre mayor. Y como podrán ver, siempre les decimos a los nuevos que no saben el caso, ella está quebrada a su brazo. Tiene cinco años de estar así. Ya su canilla ya no le da mucho para caminar, ¿no? Ella tiene, ¿cómo se llama lo que tiene en este brazo dado? Se llamaba... Úlceras. Úlceras. Tiene úlceras, pero miren, ya se le... Poquito, tiene poquito, pero no es tanto. Ya poco, poco, poco. Y es que ya no le compramos medicina a mi gente, por el motivo de que ya no le dieron ayudas. Y uno quisiera, pero a veces uno no puede. No tenemos como que hiciera un trabajo. ¿Qué le iba a decir? Ah, que dice doña Elvira que no le sirve su cable de adentro, no tiene luz. Solo aquí afuera y en la cocina. Como el esposo de ella no se le da basto, ¿verdad? Para comprar cable porque él poco gana. Ajá. 50 le paguen a él, ¿está bien? 50. Solo acaban pa'l día, va. Caban, caban pa'l día. 50 que sale, no es nada. Y después del diario, hasta los domingos de él trabaja. Sí. Y él es de 82 años, mamá. En vez de ver, le damos dos días, o me voy a trabajar. Si él no descansa, este... Pero esperamos en Dios que sigan llegando las bendiciones porque... Todo es pedirle a Dios que él toque el corazón. Es la única esperanza que tenemos. Sí. Y a veces la gente más sentada, no piensa que no le trae la vida de la buena gente. De la buena gente. Es que, bueno, que ayuda a la buena gente. Cabal, son ellos. Sí, o sea, ahora en corazones. Estas las bendiciones que le han llegado en el video ha sido porque Dios ha tocado los corazones. Bendito Dios fue ahí a ti de su pecho. Este invierno ya... Ya lo pasó, el invierno que pasó ya... Una parte de los artes. Sí. Aquí un poquito de puces para acá vienen aquí. Sí, era de los colegiados. ¿Restaurantes? Ah. De los que estudian ahí. De los que estudian aquí. Aquí. Ah, o sea, que entran a... Mmm, los entran a... A dejarlos a la escuela y a traerlos. Estudian de otro lado ahí entonces. No, eso estudian afuera. Creo, ¿eh? Los de aquí. En la escuela. No, no creo que desde allá el progreso venga para acá. No, son de aquí. Son de aquí para allá. De aquí van a estudiar el progreso más seguro. Es que hay de aquí en el progreso. Y ellos vienen a dejarlos. Y vienen a dejarlos. Ah, ya. Y los que están aquí, los va a traer a la escuela y los vienen a dejar ahí al cruce. Para que estén ahí para adentro. Ajá. Ah, ya, ya. Como vienen lejos. Ajá. Y creo que Harold busca ahí también. ¿Solvesa? Solo eso. ¿Solvesa por las maestras? O sea, que hoy ya no hay gente que... ya no hay camisa y sale gente. No. ¿Y cómo hacen pasales? Aquí lo que... llaman taxis. Llaman taxis. Ah, por eso aquella señora del molino. Ahí va a trabajarse en masa. Sí. Porque ella había hasta la punta allá. Bueno, ¿qué es lo que te hace? No, yo. No, 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 no. ¿Aquí hay otro y que le... ¿No queremos ir? No. ¿Ya querés casar? Ah, déjame un pedacito. Yo para pizza no soy mucha. No, no. Es que vieran qué diferencia la pizza de Estados Unidos porque yo trabajé en pizzería allá. Ajá. La pizza allá no lleva nadita de masa. Porque como allá la hace uno con máquinas, ¿va? Entonces queda la pura telita. Y en vez de masa, mejor le echan a vino, ¿va? Lleva queso. Lleva queso. Y miren esta qué gruesa. Y es que este... Ay, perdón, Domino, si mire este video, pero a mí no me gusta la de Domino. A mí me gusta la de Montoya. No, de la publicidad de Montoya. No, pero a mí me gusta. Y nos regalamos más allá porque le vamos a comer. Dice, no le dé publicidad a un negocio sino de ustedes. Me dijo un comentario a mí, y es cierto. Sí. Muchas veces llegamos a comer a lugares que ni siquiera nada nos invitan y les estamos haciendo publicidad. Y a veces están, ajá, está más enoja. Es cierto. Y fueran a las que más le dieran, ¿va? Ajá. ¿Quién fue que dijo la voz, dijo las granizadas? O la Sandra Polina. Ah, sí. Nos invitan a una... Nos van a regalar una granizada que es hasta la leche condensada que les dieron de más y cobraron. Sí. La gente aquí no es igual que en otros lugares. Ajá. Aquí es diferente todo. Dijeran que sea una cosita. Ajá. Vamos a preguntar, mire, le puedo subir unas historias y le cobro. Y este negocio que vamos a publicar, ahí nos tienen que pagar. Ajá. No, broma. Nosotros no hacemos la cosa por interés, sino que porque... Por amor. Nos gusta muchas veces ir a comer a los lugares, más. Y por amor también. Y por amor. Y muchísimas gracias siempre por el apoyo que nos brindan. Sí, muy bien. Está rica, ¿verdad? Está rica. Está bien dorada. Está bien dorada, ahorita. ¿Querés pizza? ¿Querés agua, ¿no? Sí, amor. Oye, gallito, como encanta. ¿Qué es más guña, mira? No, así se pasa. No había almorado, ¿va? No. ¿Ni desayunado? Nada. Nada. Gracias. Ustedes les trajimos como... Les trajimos... Como al niño al dedo. Al niño al dedo. Y les trajimos agua porque no... Aquí no hay tienda. Y para ir lejos, bien hay, pero como... Pero hasta allá. Están trabajando. Están en la batalla. Ay, creo que sí lo hay casado. O sea, que era lo más fácil que podíamos traer también, le quiero decir yo, ¿va? Claro. Esta va. Porque después viene de... Yo te voy a dejar esta para que coma el niño. Está borrando. Está borrando. Es un bárbaro roñido. Sí. Y ya dije yo, antes que ya la muchacha ya venimos, ya no... Y va que ya el día que estaba yo que íbamos a venir, el domingo va a venir, ¿va? Hicimos eso de las garnachas, ya no pudimos. Este, y estaba pensando donde yo el otro domingo. Y como ayer también dijimos que ya nos venía porque no había culto, pero nos pusimos a hacer aquello también. Así también. Sí, yo lo que quería que él estuviera aquí porque siempre que venimos no estaba para que él comiera, ¿va? Y trae la pizza calientita para que él comiera, pero... Ahí es que todo lo que sale es a lo caliente. Que le caliente el lucho, así que pasa el bombo en la plaza. Para dar el café allá del día del culto. ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer un culto en la casa? Ah, van a hacer. ¿Cómo llegó mi hermano allá? Ajá. Un culto en la casa de gracias, ¿va? ¿Y a qué? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Qué gracias tienes, hijo, va? Ahí lo prometimos, ¿verdad? Y no lo cumplimos, va. Sí, es cierto. Ajá. Todavía estaban viniendo allá abajo. ¿Allá? Ah, sí. Y el hermano no le dice que no. Él, si le dice, mire, hermano, ¿ya es el sábado o el sábado? El sábado. Él está en gasolina, lo único que hay que tener para darnos su frente, porque obviamente él anda haciendo gasolina y él es pobrecito. Y hoy si no tenemos palabras. Ajá. Bueno, entonces, mire, doña Elvira, como le digo, yo siempre pienso en usted, ¿va? Sí, le agradezco. Y muy agradecido a ella porque nunca se han olvidado de yo. No, y no lo vamos a olvidar de yo. Sí, si viene, viene, no viene luego, pero siempre viene. Siempre vengo. Sí. Uno quisiera venir luego, como le digo, pero a veces no podemos. Sí. Entonces, esta ayuda le voy a entregar. Aquí terminamos con la ayuda que él mandó. La dividimos en tres, como dije, va, hija. Ajá. Esta ayuda viene gracias al Juvenal Guzmán. Muchas gracias. Gracias por su apoyo. Aunque estuvo ausente, pero ahí sigue él, dice, al pie del cañón ayudándonos, apoyándonos. Y yo sé que Elvira no esperaba esta ayudita porque nadie va a ir, ¿verdad? a regalarle nada a uno y en esta ocasión, pues, mire, le vamos a entregar 100, 200, 20, 30, 40, 50 y 60. Lo dividí, lo dividí en tres personas lo que mandó, que fue 780, algo así, ¿verdad? Ajá. Lo dividí en tres personas. No sé, ¿tienes una palabrita ahí, doña Entira, para él? Sí, muy agradecida por su donación y espero en Dios que me lo tenga dividido y trabajando. Muy agradecido. Así es. Sí, él mandó la cantidad de 780 quizá. Ajá. Lo dividí en tres personas. No sé si hice mal la división, pero yo creo que sí. Bien, porque Cabal se le dio 260 a cada persona que le dio. Ajá, 260 cada uno. Ajá. ¿Será? Sí, 260 le dio a... A todas. A aquella señora de Carbonela, 260 a doña Lina y 260 a ella. Ajá. Sí, hice mal las cuentas, pues, lo siento, pero yo entregué con lo que salió. Sí. Muchas gracias, Juvenal, y esperamos que puedan sumarse más personas a esta causa, ¿verdad? Eh, como doña Entira dice, ella pasa ahí, pues, solo esperando que alguien pase, dejándole algo, va. Sí. Una libra de azúcar, que es lo que más necesita uno. Sí, sí. Muy agradecido por todo. Nosotros, al principio, le estuvimos traiendo muchos víveres. Este, ahorita si ya no le hemos traído víveres, como le decimos, poco hemos venido. Pero esperamos en Dios que vuelvan a llover esas bendiciones, porque yo sé que así como el diablo se opone, así Dios tiene algo preparado para uno más adelante también. Sí, cabal. Porque hemos tenido obstáculos, y yo sé que esto es por algo bueno que viene. Eh, yo, yo sé, yo ahorita últimamente he tenido unos sueños que me han salido rectos, rectos. Con el caso de doña Cata. Ah, sí, sí. Yo soñaba un día que ella tenía arreglado su suelito, ¿verdad? Ella tiene cuatro hijos, tres hijos en silla rueda y en el pozo. Ajá. Y ella tenía su corredor con una gran piedra porque el pozo le cae de arreglado y ella no pudo terminar. Ay, Dios. Y yo soñé, dije, perdón, le hemos estado dando ayuda, ma. Ajá. Y yo soñé que ese, yo hasta vi en el sueño ese tramo terminado. Y otra vez, y otra vez que voy yo, cabal mío terminado, ¿qué? Esa es verdad esa. Me salió el sueño. Y este, yo sé que esos sueños Dios los da uno de ellos. Ah, pues sí. Yo le digo a ella que yo, este, agradezco porque ella sus ayudas no las deja atender. Ella lo, lo invierte luego. Ajá. Porque ella sabe que necesita mucho. Ahorita ya ha hecho así la mitad del corredor para allá, ha hecho todo esto y está terminando la cocinita, fíjese, de ella. Ella sabe que tiene tres hijos en cien ruedas y el esposo. Pero es la ayuda de Dios, ¿verdad? Ajá. Hay que confiar en Dios uno, ¿verdad? Y viera que nosotros nos ponemos alegres, ¿verdad? No lo hemos comentado, pero el esposo de ella no comía. Llevaba dos meses sin probar una tortilla. Ella, él con un traguito de agua pasada. Ajá. Porque él no comía nada que fuera así masticado. Y no es por castancia ni nada, pero ese día oramos por él, ¿verdad? Ajá. Acuérdense que Dios usa personas, aunque no seamos perfectos. Pero ese día a las niñas, ellas son limpias. Pero él necesita un vas. Nos ponemos por ellos. Ella le puso manos. Y es linda. Porque yo sé que ellas son unas niñas que todavía no tienen tanto pecado. No, pues. No, pues. Y miren que en otra vez que fuimos, ya el Señor me dijo a ella dos pedazos de pollo se comió. Ay, Dios mío. Y en otras miradas. Y compres con leche, dice. Y algo que a él ni, apenas si, agua no probaba nada. Apenas si le pasaba lo que ella le daba, que gay, tú eres y cosas así. Suero que le daba, ¿ah? Pues esto le podía suero nomás. Dos meses era para que ya no estuviera vivo. Ya no. Tres. Tres meses. Tres meses. Yo digo que eso es porque Dios tiene un propósito para él. Sí, porque imagínese quién va a vivir solo bebiendo un charco de jugo al día. No hay vida. No. No hay vida. Pero como el amor de Dios es grande. Sí. Sí. No es tal vez porque nosotros deseamos perfectos como tú, pero a veces nosotros tal vez no hacemos esto en cámara. Pero eso que hicimos ese día yo sé que es algo bonito. Sí. Es algo bueno. Y Dios está escuchando. La oración del justo dice que están al externo. Y no lo hizo ni por nosotros, no lo hizo por nosotros, sino que por, ajá, por él. Dios sabe que quizá él necesitaba esa oración. Cuánto clamaba el adiós. Sí. Yo sí le digo a ella, mire, dejen de estar este, bueno eso después lo vamos a comentar. Vamos a dejar este video aquí porque ya se hizo largo. Y volvemos a la próxima. Con cualquier ayuda, doña Elvira, ya saben, me hablan y yo vengo a dejarse la campucha. Adiós, mi gente.